¿Quieres algo nuevo para tus clientes de tu hotel? Pues bueno, tengo atrás una atracción del balde con gafas. Este balde, 600 litros, cuando se llena, se voltea y cae un chorro de agua fantástico donde niños y adultos se divierten. Si quieres algo nuevo para tu hotel, ofrecerle un plus a tus clientes de familias con hijos, esta puede ser una opción. Comunícate al 311-501-0319, celular o WhatsApp, o visita nuestro sitio web Construcción Inteligente de Piscinas. Si te gustó, suscríbete, dale me gusta y comparte este video con alguien a quien creas que le va a interesar. Gracias.